Me miras y el universo de tus ojos me lo cuentas todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille El sol y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Rafael Estrada de Guatemala Amor mío, prende la luz Quiero verte Quiero verte Mira no más Qué linda bachata Qué hermosa te ves Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Despierta y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Preguntas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podría contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol y yo te diré temblando la voz el tiempo deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz el tiempo deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré temblando la voz el tiempo deprisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer?